Continuamos teniendo más testimonios de lo que sucedía en las elecciones primarias y ahora le damos la posibilidad a la Unión Pro, quien nos va a estar comentando sobre cómo se vivió en estas elecciones primarias, ya que fueron el segundo partido con más votos en estas elecciones primarias, hablando de las listas generales de Coronel Rosales. Escuchamos las palabras de Daniel Medina, quien es ahora candidato a segundo concejal de la Unión Pro. Estamos muy contentos, esta es la primaria, creo que muestra un poco la fortaleza que tiene cada partido político. Estamos muy contentos, a su vez que uno está contento cuando tiene el apoyo del vecino, siente una enorme responsabilidad sobre los hombros, porque tiene que trabajar el doble de lo que uno trabajó antes. Hoy nosotros, fíjate, ya estamos en el Consejo Deliberante trabajando, recién me estaba comunicando con un vecino del barrio Luigi por una problemática de desbordes cloacales, y ayer estábamos, a esta hora estábamos en las escuelas fiscalizando. O sea, seguimos trabajando igual, porque ya está, la primaria pasó, y como hoy me decía Daniel Junta, hablé con él a la mañana, porque él ya está en su labor particular, también trabajando en su trabajo particular a la mañana, y me decía, mirá, la ciudad tiene hoy, el día después de la elección, 24 horas después de la elección, los mismos problemas que tenía 24 horas antes de la elección. O sea, cambió quizás el estatus que tiene cada fuerza política en este momento, eso sí, pero los problemas de la gente siguen siendo los problemas de la gente. Las calles siguen mal en todas partes de la ciudad, la basura se sigue acumulando, la inseguridad sigue siendo la misma inseguridad, no cambió nada, mágicamente. Lo que sí, ahora, tiene que ser mayor el compromiso, mayor la capacidad de trabajo nuestro para contener el apoyo que hemos tenido de 4.400 vecinos, que es una cifra formidable, con una boleta corta, pidiendo una elección de corte de boleta, sin ningún arrastre de nosotros, y estamos muy contentos en eso. ¿Tenían la expectativa de poder ganar, dado que ustedes se presentaban con una boleta única? De ganar, uno no lo pensábamos, nosotros queríamos hacer una buena elección y superamos las expectativas bastante. Pensábamos que teníamos el pálpito de gente que se acercaba a nuestro local, de vecinos que nos hablaban, nuestro grupo de trabajo se fue ampliando mucho, sumamos muchísimos jóvenes y eso es algo muy lindo, y veíamos que íbamos creciendo, no nos imaginábamos la magnitud de este resultado, igualmente este resultado es demostrativo, lo que vale es el resultado de octubre, es una elección anímica muy linda esta, y uno disfruta también el trabajo que ha realizado hasta ahora, pero el compromiso ahora es el triple. ¿Qué se piensa de la victoria de Orioli? Bueno, felicitarlo, ha hecho una excelente elección, Eli de Narváez, creo que es uno de los pocos distritos de la provincia donde de Narváez ha ganado, los votos son del vecino, yo francamente creo que hoy ya cuando nos despertamos, pese a tener un indicador, nosotros hoy nos levantamos con cero votos, pese a que ayer sacamos 4.400, y creo que todas las fuerzas tienen que manejarse de la misma manera, o por lo menos así lo vemos nosotros. Ahora hay que salir a seguir trabajando, nosotros tenemos una responsabilidad institucional, creo que de las dos listas más votadas, la nuestra sí tiene banca en el consejo, Daniel Junta es concejal, y uno no puede dejar de lado la gestión por los compromisos de campaña, nosotros tenemos gestión, vos fijate, el jueves antes de la elección estábamos acompañando a vecinos de algunos barrios a hacer reclamos por problemáticas de APSA, entonces la gestión siempre está, va a seguir estando de acá a cara a octubre, y seguimos trabajando junto al vecino, como siempre decimos nosotros, en cada barrio y en cada localidad. ¿Un mensaje para aquellos que pusieron su voto, los que pertenecen a los 4.400? Bueno, muchísimas gracias, es lo primero que les digo, y bueno, vamos a trabajar como venimos haciendo y a redoblar ese esfuerzo, creemos que en parte de haber tenido una lista única, que pidiéndole a la gente el corte, con el resultado que hemos tenido, creo que en parte se debe a que nosotros hemos caminado la ciudad, y no solo en los últimos dos o tres meses. El trabajo que ha presentado Junta en el consejo es de hace años ya, y eso se ve en la cantidad de proyectos, nos gustaría y vemos, afortunadamente como se ha dado en el día de ayer la votación, podemos vislumbrar que viene un consejo deliberante mucho más plural, con más voces, ojalá que eso se repita en octubre, que haya muchos bloques, que no haya un oficialismo, una IBR con mayoría propia o con mayoría automática, la gente está pidiendo eso, la gente nos está exigiendo el diálogo para resolver los graves problemas que tiene Coronel Rosales para proyectarse, y creo que pasa por eso.